Buen día, nieve, espectacular nevada en estos momentos, en Usoy, en El Fin del Mundo, también posibilidades nevadas en Río Grande se anuncia para esta jornada de lunes, así activa la semana. El saludo para todos desde El Fin del Mundo, de Tierra al Fuego, a disfrutar de la nieve, cielo totalmente cubierto este lunes. ¡Gracias!